744 productos que hacen más de media tonelada de productos agroquímicos fueron incautados en tres negocios en la localidad de Bellavista. Hasta dicha zona se movilizó un grupo de efectivos policiales que junto al fiscal provincial, funcionarios del Senasa y policía fiscal procedieron con la intervención a dichos locales donde se ubicó la mercadería con presuntas irregularidades por las cuales fueron retiradas de los establecimientos. Los productos fueron puestos a buen recaudo y trasladados hasta la ciudad de Tarapoto. ¿Encima? 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 ¿Veis? ¿Esto va? ¿Encima? 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 ¿Encima?